Música Rampe corazones, no dejo de drogarme Soy un desastre, solamente atrasaste Rampe corazones, no dejo de drogarme Soy un desastre, solamente atrasaste Todo lo que hicimos juntos se perdizan a paro de empezarse Estoy confundido, me creo tiempo duro pero junto a mi parte Solo en el mundo no dejo de amarte Quiero ser alguien, no, que pierda las tribus Todo me ha chupado, pero cuido a mi gestión Quiero ser alguien, no, que pierda las tribus Todo me ha chupado, pero cuido a mi gestión Me hace dudar mucho que me quieras de verdad Porque por ignorar esa cosa es un trozo Quiero acabar de estar en la vida Pero no me queda nada, soy un pasacro No, no, que pierda las tribus No, no, que pierda las tribus No, no, que pierda las tribus